Jesús te seguiré, donde me lleves iré Radio Paz presenta Te Seguiré Un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe Conducido por Roberto Toledo Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Buenas tardes, buenas noches a la familia de Radio Paz ¿Cómo están ustedes? Espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno se encuentre bien En lo personal y en lo espiritual Como así espero que también sus familiares se encuentren bien Todo el mundo Por mi parte me siento un poquito triste porque Mi madre murió hace un par de semanas Y la verdad que la extraño mucho Nunca había entendido el dolor que se siente al perder una madre Y la verdad que es bastante, bastante fuerte Estoy en tratamientos con respecto a recuperación Para poder, cierto, aceptar la idea de que ya mi madre no está con nosotros Y que a la vez Ya está en el cielo Esperemos que así sea Que esté en su morada Que esté junto a Dios ¿Verdad? Y como ella me imagino que habrá muchas mamás Que también estarán por allá A lo mejor felices de la vida Viviendo la vida eterna A lo mejor están mucho más felices que nosotros Y eso es lo que esperamos, ¿no? Así que Pero nada, la vida continúa y hay que seguir Y aquí estoy Aquí estoy para seguir, cierto, motivándolos Para seguir, cierto, con nuestras formaciones evangélicas Me refiero al evangelio, ¿verdad? A formaciones religiosas, católicas Defendiendo, aprendiendo de nuestra fe Y defendiendo nuestra fe católica Así que Aquí estamos Aquí estamos Muchas veces uno tiene que hacerse el fuerte La verdad, sinceramente, tiene que hacerse el fuerte En estas situaciones así Porque Hay que pensar de que No soy el único que ha pasado por esto Ni seré el último en poderlo pasar Hay mucha gente que Improbablemente hoy Y a lo mejor esté en este mismo momento Está pasando lo mismo Entonces Por eso hay que Seguir porque la vida continúa Muchas veces uno se pregunta ¿Por qué no vivimos más? ¿Verdad? O por qué tuvimos Tuvimos esa mala suerte Por unos pecadores Cierto De Adán y Eva Cierto Volvernos mortales Y Tener que morir Porque todos Vamos para allá Todos Algún día me va a tocar a mí Entonces Uno no quisiera No quisiera que llegara ese momento No quisiera que llegara el momento De nuestro padre De nuestros hijos Nuestros Pero van a llegar Van a llegar Tarde o temprano Van a llegar Así que Pero en vez de hablar De muerte Vamos a hablar del tema Que ya comenzamos La vez anterior Y que se llama La conversión Mire que lindo La conversión Vamos a hacer un pequeño resumen De la vez anterior Para que Usted esté En la misma página Que la mía Y así Para aquellos Que no pudieron escuchar Pueden también Recopilar Recopilar Información Y estar al tanto Igual que nosotros No voy a entrar En detalles Simplemente voy a hacer Un resumen Pero por lo menos Para que Para que tengan la idea ¿Verdad? La conversión Es un tema Muy hermoso Muy, muy, muy hermoso Bastante hermoso Y que ojalá Pudiera todo el mundo Poder Acatar Aceptar Adoptar Y tomar esa decisión ¿Verdad? Pero lamentablemente Hay mucha gente Que no le interesa No quiere No le da Importancia A todo esto Y ahí vienen Tremendos problemas ¿No? Por eso el mundo Está como está Y va de mal en peor Va de mal en peor Tenemos situaciones Muy Muy Ásperas En el mundo entero Me gustó mucho ver Días atrás Lo de la marcha Por la vida Que se hace En Washington Que es una vez al año Eso debería de hacerse Por lo menos Unas dos o tres veces En el año Debería de hacerse Porque en verdad Les digo que Hoy el mundo Está Tan equivocado Pero tan equivocado Y esas mujeres Que no le importa No le interesa En verdad Les digo que Está muy mal Muy mal Uno quisiera verlas Castigadas En vida Pero lamentablemente Muchas de ellas Nosotros no sabemos Si son O serán O están Castigadas No No sabemos Y eso Eso va a ser hasta No sé A lo mejor Nunca lo vamos a saber Pero nos gustaría Mucho 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 Que pudieran Ser castigadas Por tanta Tanta Ignorancia Tanta Soberbia Tanta Inmadurez Sin respeto A la vida Sin respeto A nada Como dicen En ella Yo mando Mi cuerpo Yo hago Con él Lo que yo Quiera Pero bueno En fin ¿Qué vamos a hacer? Díganme ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada Solamente Esperar En Dios Orar Muchísimo Rezar Y esperar En él Para que él Pueda tomar Cartas En el asunto ¿Verdad? Bien Vamos a comenzar Como todos los lunes Con una oración Inicial Para que este programa Sea Lo que ustedes esperan Como así también Las palabras Que salgan de mi boca Sean palabras Del Espíritu Santo Y no palabras mías En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor Te vamos a pedir Por tantas personas Que puedan estar Enfermas Por tantas personas Que necesiten De ti Por tantas personas Que quieren Estar a tu lado Y que por alguna Razón Por alguna razón No pueden Te vamos a pedir Por todas Esas personas Tanto amistades Como familiares Para que pongas Tu mano Misericordiosa En cada uno De ellos Y si se encuentran Enfermos Los puedas sanar Y si se encuentran Con necesidades Tú te puedas Acercar Y hacerlos cambiar Te vamos a dar Gracias por un día Más de vida Te vamos a dar Gracias por todo Lo que nos das Te vamos a dar Gracias por Todo Todas esas cosas Que muchas veces No la merecemos Y tú con ese amor Tan inmenso Nos las facilitas Porque nos amas Mucho Yo te pido Especialmente Por mi madre Para que esté A tu lado Señor Para que esté En su morada Felizmente Te pido Por su alma Para que ella Pueda ir Derecho Cierto A donde Tiene que estar Yo te pido Por ella Señor En verdad Te pido por ella También te voy a pedir Por mi padre Porque Imagínate Él quedó Solito en la casa Y la verdad Que No es fácil Estando En una casa Donde estuvieron 62 años Juntos Y Verla todos los días O generalmente Casi todos los días No es fácil Para él Vivir esos recuerdos Bien Te pido Por cada Seminarista Religioso Hermano Hermana Monja Diácono Sacerdote Obispos El Papa Especialmente Por Monseñor Garza Monseñor Wenski Y por mi hijo Nicolás Gracias Señor Por todo lo que nos das Gracias por Todas esas cosas Maravillosas Te pedimos Y te pedimos para que Podamos seguir adelante Gracias por el trabajo Que nos das Por Por la casa El hogar La familia Por todo eso Amén Bien Vamos entonces A A ver lo de La conversión La conversión Es una palabra Que muchas veces Queda demasiado grande Para ciertas personas Es una palabra Que no les gusta Escuchar Ni les interesa Escuchar Es una palabra Que Que a veces Por ignorancia No se sabe Como es Pero aún así No quieren saber Como es Pero En la conversión Hay una pregunta Una pregunta Que Que Dios te hace A ti O que Dios Nos hace A nosotros ¿Qué esperas Para cambiar? ¿Qué estás Esperando? Dios dice Te doy todo Lo que Lo que tú quieres Lo que necesitas ¿Qué esperas Para cambiar? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas Para estar Más cerca De mí? ¿Qué esperas Para amarme Más? ¿Qué esperas Para darme Tu mano? ¿Qué esperas Para abrirme Tu puerta? ¿Qué esperas Para recibir Al Espíritu Que yo te envío? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas Tanto? Para esto Vamos a comenzar Con Marcos 1.15 Hablamos de Marcos 1.15 ¿Verdad? Donde decía El tiempo se ha cumplido El reino de Dios Está cerca Renuncien A su mal camino Conviértanse Y crean En la buena nueva Entonces ¿Qué es lo que Yo espero Para cambiar? Si el reino De Dios Está cerca Entonces Si está cerca ¿Qué estoy Esperando Para hacerlo? Si el tiempo Está cumplido ¿Qué espero Para cambiar? ¿Y cómo Debe ser El cambio? ¿Qué se debe Hacer Para hacer El cambio? Dice la palabra De Dios Conviértanse Y crean Conviértanse Y crean Algo tan simple Como Antes No me importaba Lo que decía El evangelio Y hoy Si me importa Ese cambio Antes No me interesaba Ahora Si me interesa Ese cambio Antes Yo no creía Ahora Si creo Ese cambio Antes No me importaba Abrirle la puerta A Dios Ahora Si me importa Ese cambio Vamos a ver Mateo 9 1 al 7 Ahí Dios no habla ¿Cierto? Cuando él volvió A la barca ¿Ok? Y le llevaron A un Paralítico Tendido en una camilla Entonces Él Sada Al paralítico Pero Antes Cierto De sanarlo Él le dice Al paralítico Tus pecados Quedan perdonados Quedan perdonados Y los Los maestros De la ley Que estaban Cerca y lo estaban Escuchando Le replicaron Y lo cuestionaron Diciéndole ¿Cómo y de qué manera Te puedes burlar De Dios? Y entonces Jesús les dijo ¿Por qué Piensan mal? ¿Qué es más fácil Decir? ¿Queda perdonado Tus pecados O levántate Y anda? Y entonces Ahí les dice Sepan pues Que el Hijo Del Hombre Tiene autoridad En la tierra Para perdonar Pecados Entonces Dijo al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete Y el paralítico Se levantó Y se fue Ok Llama La atención En el Versículo 7 Que dice El paralítico Se levantó Y se fue A su casa Ese es el Versículo 7 Donde el paralítico Se levantó Y se fue O sea ¿Qué esperó El paralítico Una vez sanado? Nada No esperó nada Se levantó Y se fue Según la orden De Jesús Si Jesús Te está diciendo Levántate Y vete ¿Por qué Él se va a quedar? Si a ti Te está diciendo Levántate Y vete ¿Por qué Te vas a quedar? Dime ¿Por qué? ¿Para qué? Si Jesús Te está diciendo Levántate Y vete ¿Ves? Vete a tu casa Ve a atender Los tuyos Ve a atender La... Hay mucha gente Que es luz De la calle Oscuridad En la casa Eso quiere decir Que muchas veces Cuando vemos Personas En la iglesia Que son tremendamente Formidables En la iglesia Uno no puede saber Si esa persona Es igual En la casa A lo mejor No Entonces Si Si Jesús Te está diciendo Vete a tu casa Es por algo Tiene que ser Por algo Entonces ¿Por qué Me voy a quedar? ¿A esperar qué? ¿Qué voy a esperar? En el capítulo 9 De ese mismo Dice Jesús Al irse de allí Vio a un hombre Llamado Mateo En su puesto Cobrador de impuestos Le dijo Sígueme Mateo se levantó Y siguió Si Jesús Te está diciendo Ahora Ahora te está diciendo Sígueme ¿Por qué Tú te vas a quedar parado? ¿Qué es lo que esperas Para seguirlo? ¿Verdad? Si Mateo se levantó Y lo siguió ¿Por qué nosotros No podemos Levantarnos De nuestra silla Y seguirlo? O Simplemente Seguirlo Caminar detrás de él Mateo no hizo Ninguna pregunta Espérate Espérate Un momento ¿Quién eres tú? O Oye ¿Puedo ir a hacer tal cosa? Nada Se levantó Y lo siguió ¿Ok? Hoy en día Cualquier cosa Que nosotros hacemos O queramos Queremos hacer Hay preguntas De por medio No Espérate Que mira Que esto Que para abajo Tantas cosas Tantas cosas Justificamos Justificamos todo Le ponemos Excusas A todo Oye Ven 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 a mi casa Mira Es que resulta Que si Es que no puedo Porque mira Mira Tengo tantas cosas Que hacer Porque mira Si Jesús Te está llamando Ven a mi casa ¿Por qué tú Le pones Tantas trabas? ¿Por qué tú No te levantas Y vas? Entonces ¿Por qué si sabes Y confías No hay duda? O sea Cuando tú Cuando tú confías En alguien Tú no tienes duda Tú lo haces Si esa persona Te dice Oye Párate cabeza Tú lo vas a hacer Porque confías En esa persona Entonces Si tú confiaras En Dios Y Dios te dice Ven y sígueme Tú lo seguirías Pero lo pones En duda Le preguntas Le pones obstáculos Le pones justificaciones Le pones excusas ¿Mmm? Y así Y así Vamos acertando Un poquito Y vamos a ir a Gálatas ¿Ok? En 5.22.26 Gálatas Cuando dice Por el contrario El fruto del Espíritu Es amor Alegría Paz Mananimidad Afabilidad Bondad Y confianza Mansedumbre Y temperancia Frente a esta cosa La ley está de más Porque los que pertenecen A Cristo Jesús Han crucificado la carne Con sus pasiones Y sus malos deseos Si vivimos animados Por el Espíritu Dejémonos conducir También por él No busquemos La vanagloria Provocándonos Los unos al otro Envidiándonos Mutuamente Fíjense lo que es Nuestro Espíritu Santo Él es amor Alegría Paz Bondad Y tantas cosas más Si él es todo esto Amor Bondad Paz Alegría Etcétera ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué no nos dejamos guiar por él? ¿Por qué? ¿Quién no quiere todas estas cosas? Si todos los días queremos ser felices Y lo buscamos constantemente Buscamos la felicidad Todos los días estamos buscando ser felices Y si Dios te está dando la posibilidad de ser feliz ¿Por qué tú Los reprochas? ¿Por qué tú Te excusas? Que no Que aquí Que allá Que todo Y Pablo nos dice Los que pertenecen a Cristo Han crucificado la carne O sea Matan sus pasiones Y malos deseos De una vez logrado Esto se podría cambiar Pero mucho no le interesa Prefieren las pasiones Prefieren las cosas mundanas Lo que le da el mundo El cambio comienza Por dejar de escuchar la voz de la carne Y escuchar la voz del Espíritu Santo Ahí Se comienza El cambio Si tú no escuchas La voz del Espíritu Santo Va a ser muy difícil Que tú dejes De escuchar La voz De la carne ¿Ok? También podemos encontrar Que Jesús fue tentado Y con cosas muy grandes Y fuertes No te crees Que solamente tú Fuiste tentado O has sido tentado No Jesús también Lo que pasa Es que Él Al ser perfecto Él lo combatió Como debe ser ¿Se recuerdan? Cuando el Espíritu Lo condujo El Espíritu Lo llevó El Espíritu Fue quien lo guió Hasta el desierto Para ser tentado No fue por su propia cuenta No El Espíritu Lo llevó Y entonces Al estar ahí Cierto Cuarenta días Cuarenta noches Sin comer Hasta que al final Imagínate Cuarenta días Cuarenta noches Tenía hambre Tenía hambre Entonces Se acercó Satanás Convierta Esas piedras En pan ¿Verdad? Y Jesús le dice No solamente Se vive del pan Sino también De la palabra Que sale De la boca De Dios Después El diablo Lo llevó A una ciudad santa Y lo puso Por parte más alta La parte más alta De la muralla Y el templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Tírate de aquí Y los ángeles Te salvarán Y Jesús le dice También la escritura Dice No te enteras Al Señor tu Dios A continuación Lo llevó A un monte muy alto Y le mostró Todas las naciones Del mundo Todas Sus grandezas Y maravillas Serán Tuyas Te daré Todo esto Si te arrodillas Y me adoras Y Jesús le dice Aléjate de mí Satanás Porque dice La escritura Adorarás Solo Al Señor Tu Dios ¿Cuántos Hay por ahí Que hacen eso? Se arrodillan Y adoran Al diablo ¿Cuántos? Hay miles Miles ¿Ok? No son unos poquitos Son bastantes Que le encanta Arrodillarse Lo veo Porque es como de los años Si no es de los 70 Es de los 80 Pero es bastante viejita ya Donde hay un Un hombre que quería ser músico Quería ser famoso Un cantante famoso Y no había forma Las disqueras No lo pescaban Las disqueras No les interesaban No querían darle el chance No querían nada Apenas escuchaban su música Y no les interesaba Y un día que estaba Esperando para ser recibido En una disquera Se aparece un tipo Y le dice Si tú me firmas este contrato Hoy mismo Cambiará tu vida No tan solo Esas personas Que están ahí Te van a aceptar todo Sino que también Te vas a hacer Muy Pero muy Famoso Muy famoso Y así lo hizo Firmó el contrato Y se hizo famoso De como el diablo Tentó a Jesús Y la tercera tentación Que le dio Fue arrodíllate ante mí Y si me adoras Te haré dueño De todo el mundo De todas las naciones Del mundo Hay muchos que lo hacen Por poder Por el dinero Por tantas cosas Y le estaba contando Cierto que Hay una película Que es muy buena Con respecto a eso Que había un tipo Que quería ser cantante Famoso Quería ser muy Muy famoso Tenía una esposa Y una hija Me parece que era Una esposa Una hija O un hijo No me recuerdo Si era un hijo O una hija Estaba chiquito Y entonces El hombre Cuando está esperando Cierto Reunirse en una disquera Con unos tipos Quería presentarle Su canción A ver si Se la aceptaban Cuando ya iba a entrar Se acercó un hombre Se sentó al lado De él Le dice Si tú firmas Este contrato Que vas a pertenecer A mí Tu vida va a cambiar Porque esas personas Que están allá Allá adentro Van a No tan solo Te van a recibir Sino que también Te van a Hacer muy famoso Y tú vas a ser famoso Tú vas a ser muy famoso Entonces El hombre No lo pensó Muy Muy detenidamente Llegó Firmó El contrato Entró Y cuando entró Todo era Totalmente distinto Todo era distinto Los hombres Lo trataban De maravilla La canción Era una Cosa feísima Pero Se lo hicieron valer Lo hicieron famoso Actuaba En diferentes partes Conciertos Por aquí Conciertos Por ahí Tenía una mansión Le dieron una mansión Le hicieron un carro Último modelo Convertible No El hombre Y había un privado No, no Una cosa Pero impresionante Pero Tal cual Como le dijo Esa persona Le dijo Tu vida va a cambiar Pues cambió Y muchísimo No tan solo Se hizo famoso Sino que también Perdió a la esposa Y perdió a la hija Porque ya no los pudo ver más Y cuando él quiso verlas Ellas no los reconocieron Ok No los reconocieron Entonces Él era famoso Quería Tenía Toda la fama Que él quería Que siempre había querido Tenía Todo el dinero Que él quería Tenía Tremenda mansión Donde vivía solo Tenía Conciertos Por todas Partes del mundo Era Muy famoso Todo el mundo Gritándole Ay Una firma Y etc Hasta que ya un día Ya como que se aburrió Y ya no quería más La verdad que no quería más Ya No quería No quería más esa vida Quería volver a la vida anterior Donde era pobre Pero tenía Pero era feliz Tenía a su esposa Su hija En una casa Pequeña Chiquita Estaban juntos Se reían Pasaban bien En todo momento Entonces eso quería Él regresar Entonces para esto Él le reza Y le ruega A Dios Que por favor Lo ayude Que por favor Lo ayude Entonces Si Él le dice A Dios Le dice Si me has escuchado Dame una señal Él esperó La señal Como 10-15 minutos Lo llamaron Para ir a un concierto No pudo seguir esperando Cuando él cerró La puerta De su cuarto En el hotel Donde estaba quedando Para hacer el concierto El señor Le dio una señal Pues Entonces Eso Es Lo que pasa Muchos Por querer Por querer dinero Poder Fama Por querer Tantas cosas De esas Hacen lo necesario Y no les Importa Nada Por eso Cuando el diablo Le dice a Jesús Si te arrodillas Y me adoras Y me adoras Yo te daré Yo te haré Rey de todas las naciones Del mundo Él le dice No me interesa Apártate de mí Satanás Porque Las escrituras Dicen Adorarás Solo A tu señor Dios Y solamente A él Servirás Lindo ¿Verdad? Bueno Eso es para que usted Lo tome en cuenta Para que no En algún momento Usted se sienta De que Muchos Muchos dicen Ay si yo me sacara La loto Ay si yo tuviera dinero Ay si yo Te ha preguntado Alguna vez ¿Por qué Dios no te ha dado Esa suerte No te ha dado Esa Esa posibilidad Yo me lo he preguntado Yo me lo he preguntado ¿Por qué Dios Nunca me ha dado Esa posibilidad De ser rico Tener dinero Sacarme la loto Viajar por todo el mundo Mira El otro día Yo me sentía culpable Porque Yo nunca le pude dar Todo lo que necesitaba A mi madre Me hubiera encantado Darle todo lo que ella necesitaba Y no pude No pude En la medida Que yo podía Yo estaba con ella Iba a visitarla La llamaba constantemente Le hacía Le Trataba de que Nuestro mundo Fuera Un pedacito Cierto De De alegría Un pedacito de felicidad Entre nosotros Eso es lo que Lo que yo le daba Pero me hubiera gustado Le he dado mucho más Mucho más Y no pude Entonces eso Muchas veces Por ejemplo El otro día Cuando yo estaba pensando Y decía Vaya podría haberle dado más A mi madre ¿Verdad? Pero Dios sabe Lo que hace Muchas veces Uno tiene que preguntarse ¿Por qué Dios No me ha dado más? ¿Por qué Dios no me ha dado más? ¿Por qué Si yo tengo esto? Hay otros que no lo tienen Y lo quisieran tener Pero no lo tienen Yo quisiera tener más Porque el El ser humano Siempre quiere más Tiene 10 Quiere 20 Tiene 20 Quiere 40 Tiene 40 Quiere 80 Ese es el problema Entonces Muchas veces uno dice Ay si yo tuviera una mansión Tiene una casa Pero no Quiere tener una mansión Si por alguna razón El día de mañana Quiere la mansión Dice Ay yo quisiera tener un castillo Me encantaría tener un castillo ¿Verdad? Y así Consecutivamente Así Si yo tengo mil dólares Ah yo quisiera tener 5 mil Algún día tiene los 5 mil Y dice No yo quisiera tener 15 mil Y así Siempre es así Bueno Jesús nos enseña A vencer al maligno ¿Ok? Y nosotros debemos hacer el esfuerzo Para poder hacerlo No una Sino todas las veces Que somos tentados Usted no sabe La cantidad de veces En el día Que usted es tentada O tentado Usted no sabe A veces no se da ni cuenta ¿Ya? Como por ejemplo Puede decirle un caso No puede comer chocolate Y le pone chocolate ahí Y dice Ay Dios mío Como quisiera comerse Comerme ese chocolate Está tentada Ay como quisiera Comerme una barrita De chocolate Y no puede Entonces Todo Usted no sabe La cantidad de veces Que es tentado O tentada Por diferentes motivos Siempre Satanás va a atacar Por la debilidad De la persona Nunca va a atacar Por la fuerza Siempre va a atacar Por la debilidad ¿Cuál era la debilidad De Jesús? El hambre Por eso convierte Por eso convierte las piedras En pan ¿Cuál era la otra debilidad De Jesús? Ser hombre Por eso Si Si te arrodillas Y me adoras Te haré Rey del mundo ¿Cuál era la otra debilidad De Dios? De Jesús ¿Cierto? El hecho de que Él decía que era Dios ¿Por qué debilidad? Porque el diablo dijo Déjame tentarlo Para que se tire de aquí Desde lo más alto Para abajo Porque si es Dios Los ángeles Lo van a Lo van a Lo van a tomar Y lo van a No van a dejar que muera Entonces Todas esas debilidades Son debilidades Que Donde El Donde El diablo El satanás Te va a atacar Si A ti te gusta el alcohol Pues te va a atacar por ahí Si te Si te gusta la droga Te va a atacar por la droga Si te gustan las mujeres Pues te va a atacar por las mujeres Y así Siempre vas a ser tentado Siempre O tentada Siempre Va a ser En esa forma Siempre Ok Vamos a Romanos 7 14 20 Romanos 7 14 20 Dice así Porque sabemos que la ley Es espiritual Pero yo soy carnal Y estoy vendido Como esclavo al pecado Y ni siquiera entiendo lo que hago Porque no hago lo que quiero Sino lo que Lo que aborrezco Pero si hago lo que No quiero Con eso reconozco Que la ley es buena Pero entonces Yo no soy quien hace eso Sino el pecado Que reside en mí Porque sé que nada Bueno Hay en mí Es decir En mi carne En efecto El deseo es hacer El bien Está Hacer el bien Está a mi alcance Pero no El realizarlo Y así No hago el bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Pero cuando hago Lo que no quiero Y yo No soy Yo quien Lo hace Sino el pecado Que reside en mí De esa manera Vamos del 21 al 25 Vamos a continuar Dice De esa manera Vengo a descubrir esta ley Queriendo hacer el bien Si se me presenta el mal Porque de acuerdo Con el hombre interior Me complazco En la ley de Dios Pero observo Que hay en mis miembros Otra ley Que lucha Contra la ley De la razón Y me ata La ley del pecado Que está en mis miembros Hay de mí Quien podrá Librarme De este cuerpo Que me lleva a la muerte Gracias a Dios Por Jesucristo Nuestro Señor En una palabra Con mi corazón Sirvo a la ley De Dios Pero con mi carne Sirvo a la ley Del pecado Jejeje Ay Dios Si se dan cuenta Está bien enredado ¿Verdad? Yo se la voy a ver Para que entiendan Ustedes le pueden buscar Después en Romanos 7.14 al 25 Es el 25 7.14 al 25 Dice así ¿Por qué sabemos Que la ley es espiritual? Pero yo soy carnal Y estoy vendido Como esclavo Al pecado Ahí estamos bien Perfecto Y ni siquiera Entiendo lo que hago Porque no hago Lo que quiero Sino lo que aborrezco ¿Cuántas personas No hacen eso? No hago Lo que a mí me gusta Sino Hago lo que me aborrezco Lo que aborrezco Lo que odio Lo que no me gusta Lo hago No hago Lo que quiero Y no lo entiendo Dice Pero si hago Lo que no quiero Con eso Reconozco Que es la ley buena Pero entonces No soy yo Quien hace eso Sino el pecado Que reside en mí Si Dice así Si hago Lo que no quiero Si hago Lo que no quiero Había un sacerdote Había un sacerdote Que decía Lo malo Siempre será malo Aunque todo el mundo Lo haga Lo malo Siempre será malo Aunque todo el mundo Lo haga Entonces Dice Si hago Lo que no quiero Con eso Reconozco Que la ley Es buena Pero entonces No soy quien Yo no soy quien Hace eso Sino el pecado Que reside en mí Porque sé que nada Bueno hay en mí Es decir En mi carne En mi carne En mí En efecto El deseo de hacer el bien Está a mi alcance Pero Pero no El realizarlo Lo pienso Pero no lo hago El deseo De hacer el bien Está a mi alcance Yo puedo hacer el bien Pero no lo hago No me interesa hacerlo No quiero hacer el bien ¿Ves? Y así No hago El bien que quiero Sino el mal Que no quiero De nuevo No hago El bien que quiero Sino el mal Que no quiero Pero cuando hago Lo que no quiero No soy yo Quien lo hace Sino el pecado Que reside en mí De esa manera Vengo a descubrir Esta ley Queriendo hacer el bien Se me presenta El mal Queriendo hacer el bien Se me presenta el mal Las tentaciones Porque de acuerdo Con el hombre interior Me complazco En la ley de Dios Pero observo Que hay en mis miembros Otra ley Que lucha Contra la ley De mi razón Y me ata A la ley Y del pecado Que está en mis miembros Miembros Manos Pies Piernas ¿Ah? Porque muchas veces Muchas veces ¿Ok? Yo quiero hacer el bien Pero mis manos ¿Cierto? Con mi mentalidad Hago el mal Ahorco Mato Diparo Hago tantas cosas Con las manos Con las piernas Salgo corriendo Porque a lo mejor Disparé a alguien Y salgo corriendo Salgo huyendo A lo mejor Hice algo malo Y salí huyendo ¿Ve? Hay de mí Quien podrá librarme De este cuerpo Que me lleva a la muerte Gracias a Dios Por Jesucristo Nuestro Señor En una palabra Con mi corazón Sirvo a la ley De Dios Pero con mi carne Sirvo a la ley Del pecado Pablo sabe Que el ser pecador Debe hacer sacrificios Y esfuerzos Para poder vencer Esos pecados Esas tentaciones Y así poder llegar A decir Vamos a Gálatas Gálatas 2.20 Y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí La vida que sigo viviendo En la carne La vivo en la fe En el Hijo de Dios Que me amó Y se entregó por mí Yo no soy El que vive Si no es Jesús El que vive en mí ¿Quién podría decir eso Ahora? Actual Hoy Presente ¿Quién podría decir eso? Yo no soy el que vive Sino que es Jesús El que vive en mí Por eso nosotros Debemos buscar A alguien más fuerte Que nosotros Para poder vencer Todo lo que sea necesario Para llegar a Dios Un ejemplo Alguien habrá visto Alguna vez A Popeye ¿Verdad? Los dibujitos De ese Popeye Con la Con la El Popeye El marinero ¿No? Que tenía unos brazos Anchote así Era flaco Flaquito Pero tenía unos anchos A unos brazos así Y andaba con una pipa ¿No? Una pipa Marinero flaco Delgaducho Inclenque ¿Verdad? Que apenas se sostenía Pero él sabía que Humanamente No podía hacer más nada Más de lo que acostumbraba Porque humanamente Humanamente Tenía limitaciones Podía llegar Hasta cierto punto Ya que había muchas cosas Más fuertes que él Entonces Él para poder ganar A esas fortalezas Él comía Un tarro De espinacas Y se volvía Poderoso Podía vencer Lo que fuera Y quisiera No importaba Lo que atacara Que él sabía Que con esa fortaleza Que él tenía Lo podía Vencer ¿Ok? Lo podía vencer Eso Debemos hacer nosotros Alimentarnos De la palabra De Dios Para que el Espíritu Santo Nos dé la fortaleza De poder vencer Todo lo que se nos presente Como obstáculo Y así Poder llegar A ser Dignos De nuestro Padre Convertirnos a Dios Y dar Lo mejor De nosotros Ayudando a los demás En sus problemas En lo que sea Y que no han podido Vencer los pecados Si usted Puede vencerlo Usted puede ayudar A otros A que lo venzan ¿Cuál era El alimento Que comía Popeye Para hacerse poderoso? En un tarro De espinacas ¿Cuál es el alimento Que nosotros podemos comer Para hacernos poderosos? La palabra De Dios La palabra De Dios ¿Ok? Vamos a ver Efesios 6 10 13 Por lo demás Fortalezcanse En el Señor Con la fuerza Su poder Revístanse Con la armadura De Dios Para que puedan resistir Las insidias Del demonio Porque nuestra lucha No es contra enemigos De carne y sangre Sino contra los principados Y potestades Contra los soberanos De este mundo De tinieblas Contra los espíritus Del mal Que habitan En el espacio Por lo tanto Tomen la armadura De Dios Para que puedan resistir Un día malo Y mantenerse firme Después de haber superado Todos los obstáculos Ahí está Ahí está Por ello debemos ¿Cierto? Escuchar la voz Del Espíritu Santo Y no de la carne Nosotros somos Como un celular Miren El que creó El celular ¿Qué fue Lo que puso Para que funcionara? Una batería Usted sabe Que constantemente Usted debe recargar La batería Para que el celular Funcione El día Que no la recargue Pues no podrá usarlo Pues Dios también Nos creó Con una batería Y que debemos Constantemente Recargar Para poder funcionar ¿Por qué? Si no lo hacemos Constantemente Dejamos de funcionar Como cristianos Para mayor Entendimiento Vamos a San Mateo Vamos a Para entender esta parte Mateo 26 40 41 Volvió Donde su discípulo Los halló dormido Y dijo Pedro A Pedro De modo que no pudieron Permanecer despiertos Ni una hora conmigo Estén despiertos Y recen Para que no caigan En la tentación El espíritu Es animoso Pero la carne Es débil Aquí Jesús Nos muestra también Que debemos velar O sea Estar despiertos Y rezar Orar ¿Ok? Dos baterías fundamentales Para funcionar Y estar en contacto Con el Señor Estar despierto Orar Rezar Y orar Rezar Y orar Baterías fundamentales Para estar en contacto Con el Señor Estar despierto Y fíjense Usted no puede evitar Que un pájaro Pueda volar Sobre su cabeza Lo que sí puede evitar Es que el pájaro Pueda hacer nido En su cabeza Por ello Estar en vela Es que usted No puede evitar Que tenga Un mal pensamiento O una mala idea Lo que sí puede evitar Es que ese pensamiento O esa idea Se quede en su mente O en su cabeza O sea Que anide en ella Y Orar Para ser fuerte Y no llegar a hacerla O para que se vaya Y para olvidarla ¿Ok? O sea Explico de nuevo Yo no puedo No puedo evitar Que un pájaro Huele por arriba No puedo Pero sí puedo evitar De que el pájaro Se monte en mi cabeza Y haga nido Eso lo puedo evitar Yo no puedo evitar Que me vengan Malos pensamientos Malas ideas A mi mente No puedo evitar eso Siempre va a haber Algo que Entre en mi cabeza Entre en mi mente Siempre Pero sí puedo evitar Pero con razón Puedo evitar De que esos malos pensamientos O esas malas ideas No se lleguen a concretizar O a concretar Eso quiere decir Eso quiere decir De que yo Puedo hacer Todo lo posible Para olvidarlas Sacarlas De mí No dejarlas Que se miden En mi cabeza ¿Me entendieron? Ok Entonces ¿Qué esperas para cambiar? Después de haber leído Todo esto Haber visto Todo esto ¿Qué es lo que esperas Para cambiar? ¿Qué es lo que Estás esperando Para acercarte Más a Dios? Para tener Mejor contacto Baterías Rezar Y orar Estar despierto No quedarse dormido ¿Cuánta gente Va al Santísimo Se queda dormido? Y el Señor te dice No puedes estar Una hora conmigo Entonces Recen y oren Porque El Espíritu Cierto De Dios Te puede dar La fortaleza Para combatir La carne Que es débil Ok Así que Bien Espero que hayan Cierto Disfrutado De este De este tema Y ojalá Que tengan Los motivos Suficientes No tan solo Para usted Sino a lo mejor También para su familia Y amistades Para poder cambiar Y para poder Convencerse De que hay una conversión Hacia el Señor Por el bien De cada uno de nosotros Hasta el próximo lunes Bye bye Radio Paz presentó Te seguiré Un programa Del Ministerio De Evangelización Escoge Para el crecimiento En la fe Conducido Por Roberto Toledo Muestrame ese lugar Donde vives Quiero quedarme contigo allí Que no 平 Ya Donde vives Quiero Quierir Quiero Quierir Quierir Gracias.